Música Ok, me mira Venga para acá Música Muchísimas gracias chicos y chicas Hasta una próxima ocasión Y ahora permítame presentarles La siguiente artista Ok, vamos a recibir Como un fuerte aplauso Ok, un aplauso para Cristian Chicos, por favor, también viene a cantar Para Freddy Villamo y mucho cariño Y para todos ustedes Tiene todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón No hay palabras, no hay perdón ¡Vamos! Mañana estoy olvidado No responde, estoy ya buscado Hoy se cierra las palabras Me condenas a la nara No me quieres ir por todo Mira corazón que se lo daño Se revierte y hace daño No hay palabras, no hay palabras No hay palabras, no hay palabras No hay palabras, no hay palabras